Si te gusta este video suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro. Transmisión completa de 3 horas y algo el sábado y otras 3 horas el domingo donde transmitimos junto a Bond gran parte de estas partidas. Sin embargo algunas de ellas las dejamos para que ustedes las puedan ver en repetición y para que nosotros las castemos en nuestro propio estilo ¿no? Y para recordarles a ustedes que el torneo de UA Expert continuará en las próximas semanas. Así que atento con eso, con las próximas fechas como siempre en este mismo canal. Y hoy día tenemos esta partida, va a ser un Terran vs Terran, tuvimos bastantes Terran vs Terran lo cual no es tan común ¿cierto? En el escenario actual, pero va a ser un Terran vs Terran entre Vodvinic el jugador español y Sinner el jugador mexicano. Así que generalmente los Terran vs Terran dan para partidas un poquito largas, pero al mismo tiempo dan mucho para analizar en términos de posicionamiento, en términos de estrategia y de toma de decisiones muy rápida. Lo que me gusta de los enfrentamientos espejo, de los Mirror Match ¿no? Es que ambos jugadores tienen a su disponibilidad las mismas unidades, las mismas estructuras, los timings demoran lo mismo, es exactamente igual. Por lo tanto tienen que tratar de encontrar ventaja de alguna forma. Y aquí es donde en estos enfrentamientos espejo ¿no? en los Mirror Match, es donde nosotros podemos ver los estilos de los jugadores en mucho mejor manera que contra otras razas. Porque cuando juegan contra otras razas, se pueden estar adoptando a lo que el meta actual les está diciendo ¿no? Oh, contra Ser que es mejor ir Mech, contra Protoss es mejor ir Biológico, contra Protoss es mejor abrir con Libertador, etc. etc. Sin embargo en el enfrentamiento espejo muchas veces va a depender mucho del estilo del jugador cuál es la estrategia que va a utilizar. En este caso si es que quiere ir más Mech o si es que quiere ir más Biológico. Depende como de qué le acomode más, porque ambas estrategias son viables. Entonces nos sirve mucho para identificar cuál es el estilo de estos jugadores. Si es que son mucho más orientados al Jarrás, ¿cierto? A molestar al rival desde temprano, a hacer Drops, Weedomines, Libertadores, Cuervos. O si son más a un juego macro y juegan más por ese juego mecánico. Incluso por un clásico Marine Marauder Tanque, ¿cierto? Medivac. Pero siempre enfocado a eso desde un modo defensivo desde un comienzo. Así que ya vemos una pequeña diferencia donde Botvinix sale con el primer Reaper, ¿cierto? Y esto rápidamente le va a mostrar la información que Sinner tiene para ofrecer. Que por ahora es una cuartel con reactor. Y inmediatamente Botvinix dice, ok, esos son dos Reapers. Así que mejor me voy para no perder el mío propio. Fíjense que el jugador Terran Amarillo ya trae su expansión natural. Mientras Sinner todavía no. De hecho está tirando un supply por acá atrás. Y está retrasando un poquito su centro de mando. Así que se viene una presión relativamente temprana. Con cuatro Reapers junto a uno U2 Helions. Así que esa es la estrategia. Sin embargo ya viene el centro de mando en camino para Sinner. Tiene un trabajador más. Así que por ese lado está relativamente bien. Pero siempre retrasar un poquito más la base marca una diferencia inicial. Ahora, el problema está en cuánto daño va a poder hacer Sinner con este Reaper y Helion. Yo creo que esperaba de cierta forma cancelar la construcción del centro de mando. Pero llega un poco más tarde y por eso no va a servir de mucho. Fíjense también que el Reaper solitario de Botvinix va por la parte inferior izquierda. Superior derecha también. Y ahora ya llegó la hora de levantar el control orbital. Y estos Reapers no van a entrar, ¿cierto? ¿Qué tan loco sería que se tiraran unas propias granadas para entrar con los Helions? Estaría loco. Pero eso jamás lo va a hacer. Pero sería una estrategia next level, señores. Solamente la podrías hacer si es que tuvieras una cantidad de unidades mucho mayor a las de tu rival. Llega un Reaper. Y este Reaper sí que le va a cancelar la natural. Y esto ya es daño muy crítico para Sinner. Así que pequeñas ventajas para Botvinix, quien ya tiene su base. Está juntando energía en el control orbital. Ya tiró una mula. Sale un vikingo, sale un ciclón. Y esto perfectamente va a poder negar el ataque. Sinner por un minuto, por un microsegundo. De hecho, como que decide entrar. Y eso le puede haber costado un poquito más daño del que debería. De todas formas, salva prácticamente todas sus unidades. Excepto por el Reaper que se muere ahí en el último segundo. Ya estaciona la base. Y junto a eso, se va al full, full, full macro. Ahí viene la doble producción de BCs. También la mula. Ahí viene absolutamente todo. El Reaper de Botvinix que seguía con vida, con una sola kill. Va a alcanzar a entrar y a ver, de hecho, el tercer centro de mando en camino. Y si le alcanza a matar el BC también sería importante, ¿no? De hecho, creo que lo va a alcanzar a matar. Los marines vienen por un poquito lejos. Pero buenas ventajas que ha encontrado Botvinix. El tiempo del scout, negar, matar dos BCs, muy bueno. Y si no me equivoco, es mayor. De todas formas, dos trabajadores eliminados contra cero. Vuelve a entrar, Sinner, tranquilo. Y tiene el vikingo aterrizado. El ciclón y el tanque que vienen son más que suficientes para aguantar. No sé por qué se me está pegando un poquito, ¿ah? No debería a mi PC pegarse un poquito. Pero, bueno, tengo todo cerrado, creo que sí, ¿ah? Así que, bueno. Ahí va. Y si se pega, voy a ver qué está pasando. Pero no creo que vuelva a pasar. Espero que no vuelva a pasar. Y ahí viene de nuevo esa presión, ¿cierto? Tan, tan, tan importante. Pero es negada por parte de Botvinix. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ya vimos la tercera. Vimos el cuervo por parte de Sinner. Ya vimos esta tercera base también. Así que un Terran versus Terran bien importante. Uy, Sinner volviendo a entrar. Se da cuenta que hay un tanque. Dice, ok, ya no va a ser tan fácil volver a ingresar en este momento. Y vamos a tener un juego biológico por parte de ambos jugadores, ¿no? Fíjense, todos los cuarteles que van, que suben y bajan. Y que, ¿me imaginan entrar a una ciudad y ver todo esto de estructuras volando? Así que, no, hoy día es martes. Hoy día es martes de Marines. Así que, todas las cuarteles volando a entrar a los reactores. Pero, obviamente, es un día normal, ¿no? En las bases del Terran. Ahí viene ahora el centro de mando también, que se va a posicionar rápidamente como la tercera base. Y Botvinix, que prefiere hacer el control orbital y después volar. ¿Por qué? Bueno, porque mientras está volando también genera un poco de energía, ¿no? Así que, gracias a eso, podría tirar una mula adicional, quizás. O tirar una segunda mula más rápido, básicamente. Así que, buena decisión por parte de Botvinix. Pero siempre y cuando esté bien saturado en tus bases, no tengas un exceso de trabajadores. Entonces, en este caso, Zinner lo levanta, lo posiciona primero. Y ahora debería ser un poco más fácil de defender, entre comillas, ¿no? De todas formas, se va a ver bien tenso. Ahora, si se fijan, trabajadores exactamente iguales. Ejército prácticamente igual. Con posición, relativamente igual. Un cuervo, 12 Marines, 8 Marines. El ciclón y el vikingo son la diferencia para Botvinix. Y créanme que ese ciclón y vikingo le pueden dar una ventaja muy importante. Porque pueden eliminar vikingos del enemigo. Y al final del día, darle la visión adicional a esos tanques, ¿no? Y también el control aéreo, sumamente importante en esta composición marina. Y imagínense, ustedes tienen vikingos, su rival no. Las medivacs de sus rivales están expuestas. Y por si ustedes no lo sabían, esto lo digo siempre. Pero el tanque puede pegar uno más lejos de lo que puede ver, ¿ok? Entonces, digamos que el tanque puede pegar más lejos de lo que le da la visión. O su circulito de visión. Entonces, el tanque en este caso va a poder pegar hasta aquí, si se fijan. Pero solo ve hasta aquí. Entonces, para poder pegar acá, tiene que enviar un Marine, enviar un vikingo, una medivac. Por lo tanto, tener el espacio aéreo es sumamente importante en estos enfrentamientos. Porque te permite pegarle a los tanques del rival cuando los tuyos no atacan, ¿no? Así que, muy importante. Fíjense, hay una matriz de interferencia para salvar su cuervo. Y lo logra, así que, muy bien. Pero no ha perdido absolutamente nada más. Y en producción, creo que Sinner... Y también, esto es lo tenso del Terran vs Terran cuando vas a lo mismo. Cuando ya te diste cuenta que perdiste el espacio aéreo, como que ya lo perdiste. O sea, es muy difícil volver a ganarlo. ¿Por qué? Porque tu rival siempre va a tener más vikingos que tú. O sea, si ve que tú estás sacando dos, bueno, él va a hacer dos más. Y siempre va a tener más. Oye, muy buen drop por parte de Sinner. La tercera base, los primeros dos trabajadores eliminados para él. Para igualar ese conteo que ha estado desde el juego temprano. Pero fuerza a los marines a entrar a los tanques. Y esto obviamente no es muy bueno. Va a alcanzar a salvar a algunos marines. Y el tanque que es eliminado en ese último segundo. Pero buen drop sorpresivo. Me sorprendió hasta a mí. Ya no lo estaba esperando. Así que fue una bonita jugada de Sinner. Para intentar devolver un poquito a la partida. Porque de nuevo, perdiendo ese espacio aéreo se le va a complicar muchísimo. Y fíjense lo otro. Aprovechando la superioridad aérea, Botvinnik tiene seis tanques. A comparación de dos que tiene Sinner. Que está apurando un poquito más ese 2-2. Entonces, Sinner está pensando en sacar más marines. En tener más de esas unidades que son un poco más desechables. Porque sabe que va a perder la pelea aérea. Sabe que sus tanques siempre van a perder. Y sabe que no va a poder recuperar eso. Entonces, si tiene más movilidad. Si tiene más marines. Se intenta sorprender a su rival de esa forma. Quizás pueda aguantar por más tiempo. Pero de nuevo, Sinner está atrás. Tiene que tratar de encontrar una forma de ventaja. El 2 de ataque viene. El 1 de armadura viene. Vienen también los escudos de combate. Así que, por ahí puede haber una ventaja. El problema es que viene, y viene Botvinnik también. Viene a presionar rápidamente. Y parece que Sinner también se siente con confianza. Con solo dos tanques va a salir. Y Botvinnik, si se fijan, viene con cinco tanques a presionar. Me imagino que dejó uno... Sí, dejó uno defendiendo que es la tercera. Hay un scan que lo ve. Y me imagino que ya sabe que tiene cuarta base también. Pero aquí al mismo tiempo se da cuenta que ya le están presionando. Y veamos si decide volver a atacar. No, creo que se va a decidir atacar. Y lo que tiene que hacer Sinner es tratar de los tanques que tenga. Ponerlos en modo asedio a donde estén, básicamente, para que no siga avanzando. Y lo mismo debería hacer Botvinnik. Los tanques que tenga, a ponerlos en modo asedio. La cuarta es eliminada. Esta otra cuarta base también es eliminada. Y nos vamos a un base trade bien intenso. Donde Botvinnik tiene una gran ventaja. Tiene ya este tanque posicionado. Y recuerden que hay un tanque en la tercera también. Son muchos marines para Sinner. Y va a tratar de entrar. Pero se viene una encerrona muy bonita. Viene con BCS incluso. Y por el otro lado parece que los tanques están tratando de entrar a un choke point bien pequeño. Y este tanque, héroe para Sinner. Mientras los BCS son los héroes en este otro lado. Porque limpian absolutamente todo. La presión para Botvinnik continúa. Por parte de Botvinnik continúa. Pero eliminó 34 trabajadores. Todavía no termina. Los BCS volvían a minar. Pero quedaron un par de marines. El tanque fue eliminado. Si Botvinnik se retira un poquito más hacia arriba. Podría hacer algo más perfecto. Exactamente lo que está haciendo para negar un poquito más el tiempo de minero. Recuerden que ya no va a haber más cuarta base. Dudo que se lleve el control orbital. Especialmente si hay dos marines pegándole al centro de ingeniería. Podría haberlo intentado. Pero creo que le iba a faltar tiempo. 40 trabajadores eliminados. Y Sinner queda extremadamente atrás en el juego económico. En estos 10 minutos de partida. Botvinnik va a seguir ganándole en el juego macro. La ventaja. Que igualó el conteo de tanques. Sinner tiene 3. Botvinnik tiene 3 mejoras. Está 2-1 arriba. Viene el 2 de ataque y el 2 de armadura también. El 2 de armadura pronto a terminar para Sinner. Así que podría tener esa ventaja por ahí. Siempre y cuando se iguale el conteo. Pero son 43 marines contra 14 señores. 43 marines contra 14. Eso es una diferencia abismal. Una diferencia bestial. Por lo tanto Sinner se le va a hacer muy difícil aguantar. Pero con sus tanques bien posicionados. Podría hacer algo. Sin duda. Recuerden que Botvinnik sigue teniendo esa ventaja aérea. Del espacio aéreo. Viene la cuarta base para el Terran también. Bueno los dos son Terran. 3 de ataque en camino para Sinner. Así que esa parece ser su estrategia. Parece ser lo que busca. Parece ser lo que le interesa para encontrar esa ventaja. Botvinnik va a tratar de hacer un drop. Y Sinner se da cuenta. Ya se da cuenta y alcanza a ver el puntito. Y creo que debería estar en posición. Tiene un Steampack. Ok. Para meterse a las medivacs. E intentar bajar antes. Son menos marins. Son menos marins y van a caer más tarde. Así que. Ay pero fue suficiente. La doble medivac. La segunda que venía vacía. Fue suficiente para asustar a Botvinnik. Pero salió un poquito de posición Sinner. Este otro tanque está sin modo de asedio. Y Botvinnik va a intentar presionar aquí en la cuarta. Donde se encontró un drop también. Por suerte Sinner estaba tratando de hacer este drop. Porque se encontró con la presión. La doble medivac llena de marins. Y va a poder poner sus tanques en modo de asedio. Para no perder absolutamente nada. Va a intentar este drop de nuevo. Ay no lo está esperando Sinner. Y esto lo podría sacar de posición aún más. 160 de suministros contra 100. Y les diría que el mexicano ya está. Esta jugada es crítica señores. Este drop es crítico. Fíjense. Vamos a poner la camarita de Sinner. Fíjense como va a empezar a enviar unidades para todos lados. Los tanques están allá abajo. El cuervo por acá. Y dice ok ok el drop el drop el drop. Pero parece que se da cuenta. Botvinnik no está presionando por el otro lado. Se lo tomó con calma. Ahí está la defensa lista. Y Botvinnik va a tener que retirarse un poquito más. Pero fíjense este ejército brutal señores. 184. Contra 113 de suministros. Podría ser la última presión. Ahora en tanques. 6 tanques para Sinner. Así que si está bien posicionado. Estos 3 tanques de acá. Podrían estar haciendo mucho daño. ¿Qué fue eso? Un cuervito. Sigue el cuervito haciendo un poquito de daño por aquí. Nada demasiado crítico. Para la ventaja que tiene Botvinnik. Tira un scan y se da cuenta que no hay mucho ahí. Son 2 tanques. Va a tener que tirar el steam. Para que apenas entre el rango. Y si quiere tratar de subir. Va a tratar de subir por 2 lados. No, no, no. Ok. Ya era mucho. Ya era mucho. Y por eso Sinner ya se da cuenta. Y va a tener que traer los otros tanques también. El terreno aéreo. Perdón. De él. Está en un nivel más arriba. Uy. Ese drop va a estar complicado. No hay vikingos para Botvinnik. Así que los 2 tanques de Sinner. Van a empezar a pegar primero. Y los marines van a empezar a caer también. El 3-3 está listo. ¿Por qué va a bajar Sinner? Ok. Sinner no tienes que bajar. Cuidado. Si tus tanques están bien posicionados. Debería ser suficiente. Así que no bajes. Por ningún motivo. Y se da cuenta Botvinnik. Que no es el momento todavía de subir. Porque está un poco atrás. Está un poco atrás. En esa... En ese conteo de tanques. Y parece que le da la confianza suficiente a Sinner. De decir. Ah mira. No me pudiste atacar papá. Entonces yo me voy al ataque ahora. Y podría hacerlo. El problema es que... Necesita más marines. Porque va a perder mucho en la pelea. Son 96 marines los que tiene Botvinnik. 96 marines los que tiene. Increíble. Con 4 tanquecitos. Y el 3-3 viene en camino. Pero el 3 de ataque para Sinner ya está listo. Podría ser una pelea relativamente pareja por esos tanques. O sea. Todo va a depender si es que Botvinnik puede encontrar los tanques fuera de posición. Y muy bonita jugada. Al tener más marines. Te puedes dar el lujo de hacer esto. Porque su ejército principal sigue siendo muy grande. Recuerden que Sinner tiene esa ventaja en mejoras. Scam por todos lados. Y este triple 2 va a ser brutal también. Brutal. Uy. Se atacó el propio... La forma de fortaleza planetaria. Veamos quién por los tanques primero. Y va a ser Sinner. Pero parece que Botvinnik al tener más marines se decide a entrar nada más. Y le está haciendo daño dirigido a esos tanques. Creo que le está funcionando. Pero no del todo. Y Sinner va a poder seguir presionando. Quedaron 2 vikingos. Y el drop. Dime que entró. Ahí viene el drop entrando. Y este va a ser... Sí. Lo ve. Yo sabía. Yo sabía. Lo iba a ver. Y eso fue más que suficiente para darle el GG. Yo sabía que era demasiado importante. A pesar de estar presionando por acá. El ataque de Sinner iba a demorar mucho en hacer daño crítico. Y ese triple doble iba a destruir la producción. La economía y todo. Era GG. Bonita jugada. Pero lamentablemente Sinner no pudo. Y Botvinnik se lleva la primera partida. Vamos a ver las siguientes en esta serie al mejor de 3. Aquí estamos señores. Entonces. Continuamos en esta serie al mejor de 3. Lo que significa el primero en dejar este marcador en 2. Va a ser el que avanza a la siguiente ronda. Y Sinner va cayendo 1-0-1. Va cayendo. Así que en la parte inferior izquierda. Jugador de Alpha X Latinoamérica. Él es. O de Alpha X. Él es Sinner. Y en la parte superior derecha. Botvinnik. Y va a un BCD que sale bastante temprano. ¿Qué tan temprano? Uy sí. Parece que va a ser proxy. Parece que Sinner va a intentar hacer un proxy cuartel. Jugó muy bien Botvinnik en esa partida. Si es que avanza en esta serie. Me va a interesar muchísimo ver cómo se desempeña. Contra otros jugadores de otras razas. Zerg, Protos o lo que sea. Que le vaya a tocar más adelante en el bracket. Porque de verdad que jugó muy bien. Ahí se nos viene el proxy por parte de Sinner. Así que esta partida podría terminar muy rápido. Muy 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 rápido. Y les quería recordar nada más. Que estamos viendo este torneo UA Expert. Que tiene 1000 euros de premio. Que son un poquito más de 1100 dólares más o menos. Y auspiciado por UA Expert. Así que no se pierdan las transmisiones. Y más información sobre qué es esta plataforma. Y por qué está auspiciando StarCraft. Así que estén atentos a ella. Pero por ahora nos enfocamos en esta partida. Doble Cuartel. Doble Proxy Cuartel. Y viene un BC también por parte de Bot Binning. Que hacer el Scout. Este BC es clave. Porque le va a permitir ver que va a ser Proxy. Porque la ausencia de estructuras en la base. Te dice que tienen que estar en otro lado. Y además va a haber el doble Gas. El doble Gas significa que ya nos va a mostrar. Que estos van a ser doble Proxy Reapers. Así que inmediatamente debería con la primera producción. Exacto. Y aquí viene el BC. Se da cuenta que no hay Supply Depot. ¿Cierto? Que no hay Cuartel. Y que hay doble Gas. Así que ya sabe que es Proxy Reaper. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Bunker. Inmediatamente. Y un segundo Bunker también. Me parece una excelente respuesta. Bot Binning va a tener que empezar a micrar con sus BCs también. Los va a necesitar como escudo, ¿no? Porque no va a tener mucho. Ahí viene el depósito de suministros. Para intentar bloquear un poco más. No sé si vaya a levantar el Cuartel, la verdad. Para bloquear. Pero no creo. No hace mucha diferencia. Los Reapers pueden subir igual. Ahí vienen dos BCs más a pegar. Y sabe que no se puede quedar Supply Block. Bot Binning no es el momento para quedar Supply Block. Ahí viene el Reaper. Y después de eso un Marine. Y los Bunkers ya detrás también. No lo alcanzó a frenar, ¿ah? Sinner no alcanzó a frenar la producción de este Bunker. A pesar de ver que estaba ahí. Ya vio las plataformas finales. En la etapa final de la producción del Bunker. Es una buena defensa por parte de Bot Binning. Pero Sinner todavía puede tratar de hacer daño. Subir por otro costado. Pero creo que el jugador español lo está controlando muy bien. Bien. A ver los BCs. Ok. No le alcanzan a encerrar por completo. ¡Uy! Se pegó su propia granada. Y perdió un Reaper. No. Sinner. Se pegó con su propia granada cuando iba bajando. Y termina perdiendo un Reaper por ese error. Quizás se salvaba con un poquito de vida. Pero los Reaper se sanan mucho. Así que aunque salga con uno de vida hubiera sido suficiente. Ahí entra con los Reaper solo para ver si es que le pegaban. Porque significa que hay algo allá adentro. Y sí. Es un Marine lo que está dentro de ese Bunker. Parece que Sinner... Ok. Va a traer visión del terreno alto. Pero en realidad son pocos Reapers los que tiene. Y Bot Binning tirando un proxy puerto estelar. Se la va a hacer de nuevo, ¿ah? Como esos triple... Como el triple drop que vimos en la partida anterior. Que apenas lo vio. Sinner fue GG. Te apuesto que ahora va a ser un Libertador o algo así. Que apenas lo vea va a decir GG. Va a ser Insta GG. Ahora viene un Helion también a defender. Sinner se da cuenta. Los Bunkers están muy bien protegidos. El Helion está siendo muy bien migrado también. Y un Reaper con un Helion debería ser suficiente. Sinner por la parte de atrás. Está expandiendo, ¿cierto? Está sacando aquí el centro de mando. Así que por ese lado digamos que económicamente se le ve un poco... Mejor que a Bot Binning que no se está expandiendo. Pero yo creo que es el Libertador, señores. Ese Libertador. Bueno, de aquí debería salir un ciclón. Así que quizás no va a venir a cerrar el trato. Pero sí podría hacer mucho daño y negar tiempo de min... ¡Uy! Supply Block. ¡Uy! Está Supply Block Sinner. Y viene un depósito de suministros. Pero viene tarde. Y esto podría ser muy complicado para Sinner. Los dos cuarteles ya se levantaron. Sigue Supply Block. Todavía no sale el ciclón. Y ni siquiera empieza el ciclón. Y el Libertador ya viene ahí a mitad de camino. Así que esto es una pelea. Ahí viene el primer ciclón. Es una pelea de timings nada más para que venga Sinner. ¡No! Se equivocó una vez más el click. Sinner, ¿por qué cambiaste de dirección? Los Reapers ya venían. Termina perdiendo muchos errores en cadena de control para Sinner. Supply Block. Perder eso es el Reaper al principio. La propia granada que le pegó a él. Le están poniendo la soga al cuello. Al jugador mexicano. Y recuerden que si pierde una más. Va a ser eliminado. Y ahí llegó el Libertador. Y no hay ciclón. Todavía viene un vikingo. Vienen los Helions. No tienen a dónde ir. Se encuentran todos los VCs. Están alineados. Persiguen al Reaper. Pero los Helions se dan un lujo enorme. Y matan ocho trabajadores. Ya por fin sale el ciclón. Pero a Botvinik no le importa. ¿Y qué vienen? ¿Vienen cuatro marines más? El ciclón le está pegando al Libertador. Así que no puede venir a defender. Y solamente cuatro. Salió un vikingo. El vikingo va a tener que aterrizar o algo más. Pero estos son los cuatro marines. Con más value de la historia. Señores. Vienen los VCs. A tratar de dejar un poquito más. Y Sinner tiene oficialmente menos VCs. De los con cuales empezó la partida. Tiene nueve. Y se parte con doce. Señores. Viene un ciclón. Vienen el marines. Viene otro Libertador más. Que no va a poder pelear contra ese vikingo. Ni contra los dos ciclones. Así que puede que Botvinik en realidad. No pueda hacer mucho más después de esto. Por ahora. Y recuerden que su expansión venía un poquito tarde. Pero va a sacar otro centro de mando. Insta. Insta otro centro de mando. Porque sabe lo adelante que está. Y Sinner sabe lo tarde que está. Sin ninguna duda. No sé si intentará tirar un scan o algo. Para ver qué tan atrás está. Si es que hay natural. O sea. Si es que puede confirmar que hay natural. Yo creo que. No sé. Se va. No sé. Es difícil. Viene otro Libertador más. ¿Dónde están los ciclones? No. Están fuera de posición. Sinner de nuevo. Bueno. Tiene que hacer algo. No lo culpo. Tiene que hacer algo. Tiene que intentar matar a su rival. O bajarle trabajadores. Encontrar unidades fuera de posición. Así que está bien. Pero si pierde estos ciclones. Porque los otros dos ciclones de Botvinnik. Vienen ahí a mitad de camino. Y lo vio. Lo vio con el puerto estelar. Así que los va a ir a cazar. Sabe que esos ciclones están fuera de posición. Y sería un excelente momento. Para entrar con esos Libertadores. Hay un tanque aquí. Así que esos ciclones van a recibir daño. Y lo pilló. Por detrás también. GG. De nuevo. La misma para Sinner. Estaba ahí. En las últimas. Y encuentra el espacio muy bien. Y Sinner. Sabía que se metió en la pata de los caballos. En las patas de los caballos. Termina siendo GG. Con eso Botvinnik. Avanza a la siguiente. Sería un muy buen Terran versus Terran. Estuvo muy buena esa serie. Y partidas como estas. Hemos estado viendo en UA Expert Tournament. Espero señores que les haya gustado. Como siempre. Yo soy Swap. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau chau.